En este momento está con nosotros Eufemio Vargas Lima. Es un dirigente comercial, un empresario franco-macorizano, bueno, de toda la región, de todo el país. Una persona de un conocimiento vasto con relación al tema comercio, con relación al tema económico, con relación al tema social. Dirigente comercial, fundador del Club El Mayorista, y me dice alguien que ya está como abandonando, está como por abandonar todas esas cosas. Presidente ambito. Pero, exacto, pero una de las, los nombramientos que tiene mi querido hermano, que es mi amigo. ¿Cómo estás, Eufemio? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Un placer tenerte. Un placer tenerte. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos los amigos televidentes de este programa, que yo no me lo pierdo. Gracias. Yo no completo. Mientras estoy en mi casa, yo lo veo hasta las ocho y media, por ahí más o menos. Siete, está bien. Por eso hay que transmitirlo por radio, para que usted pueda seguir escuchándolo en el camino, y luego cuando llegue al trabajo. Eufemio, una de las cosas que más ha dado motivo de comentarios ha sido el tema del crecimiento económico de la República Dominicana. Aparentemente, y eso creo que todo el mundo está conteste, ha habido un crecimiento económico de la República Dominicana, lo que no ha habido un reflejo, aparentemente. Un reflejo hacia las clases más necesitadas. ¿Tú comparte esa opinión o eres de opinión contraria? Bueno, es un crecimiento, diríamos, ficticio, porque es un crecimiento donde la balanza está para un solo lado. Si aquí vienen, por ejemplo, a nosotros cinco y nos dan cien pesos, tocamos a veinte. Pero si uno coge noventa, los otros diez no vamos a tocar a nada. Entonces, ese crecimiento, hay sectores que han crecido. Por ejemplo, el sector eléctrico ha crecido, se hacen grandes inversiones, y máximamente con la energía ahora renovable, que también se está haciendo. El sector de la comunicación ha crecido inmensamente. El sector importador, que no es bueno para un país, porque cuando se importa es porque se necesita. Cuando se importa, se va aniquilando lo que es la producción nacional y la exportación es lo que debe crecer. Entonces, yo diría que en la computadora el crecimiento es real. Pero no hay un crecimiento per cápita del pueblo dominicano, porque nosotros, como comerciantes, hablamos y tenemos relaciones con personas a diario, mucha gente, y ese crecimiento no lo vemos. Entonces, esa gente no ha recibido eso, no lo hemos recibido. El mismo comercio no ha recibido ese crecimiento porque no ha crecido. Quizás el alto comercio que importa lo ha recibido, pero el comercio mediano y pequeño no lo ha recibido. Por lo tanto, para mí, es un crecimiento que yo lo leo, pero a veces ni leo el contexto, porque me doy cuenta de que realmente eso no es para el país. Un país no puede tener un 6 o 7% de crecimiento cuando para hacer un presupuesto nacional tiene que ser con préstamo para completarlo. Pero tampoco un país puede tener ese crecimiento cuando el 54% del Producto Interno Bruto hay que invertirlo para pagar intereses de una deuda que se ha multiplicado. Si ese crecimiento fuese real, el endeudamiento debía haber bajado, porque usted seguro, y yo y todos nosotros, cuando tenemos dinero no cogemos prestado, cuando estamos en buena no cogemos prestado. Entonces, se ve que eso es ficticio. El crecimiento que usted ha mencionado es, vamos a decir, no del sector primario. Hablar del sector comunicación en lo que tiene que ver con crecimiento, hablar del sector importación. Y no obstante así, en un sector como la agricultura, entiendo que hemos disminuido, no ha crecido tanto como otros. Desde el punto de vista económico, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, cuando usted habla de la agricultura, nosotros decíamos, antes decía, hace unos años que decíamos que vamos a comer la bandera dominicana, arroz, habichuela y carne. Ahora, el arroz importado, la mayor parte, las habichuelas, y por suerte todavía producimos mucho arroz. Pero hay gente que le gusta el importado, y además el Estado lo permite que lo importen, habiendo arroz aquí. Las habichuelas son habichuelitas pintas, ya usted no ve cornucos de habichuelas en estos sectores por acá, que había muchos cornucos de habichuelas. La carne, aunque el pollo nazca aquí, pero los ingredientes para criarlo, los insumos, exactamente, son importados. El ajo es importado, la cebolla es importada. Vaya a un comercio hoy día, dame una libra de ajo y un kilo de cebolla, porque usted vea que son todos los dos importados. Las papas las están trayendo. Incluso la carne es importada, que se usa en el desayuno escolar. Exactamente. Entonces, el sector agrícola se ha diezmado. Pero no solamente el sector agrícola. El pecuario, figúrese que con la seca que se produjo ahora, este año, que en noviembre, porque vino a llover, se murieron la mayor parte de las vacas en la línea, y en otras zonas que no son las nuestras, de aquí del Cibao, que digo siempre para acá hay que coger, que no sé por qué, no va para allá. Hay una, por ejemplo aquí, San Francisco de Macorís, que la espina dorsal de la economía nuestra es el cacao. No hubo cosecha de cacao. ¿Por qué nos dice esto? O sea, ¿qué nos dice? Bueno, no, pero eso fue la sequía la que nos hizo. O sea, los productores de cacao están en olla, pero también no han podido cumplir sus compromisos con los bancos, con los negocios, con las financieras, porque no se produjo la cosecha por la sequía, porque a la hora de florecer la mata de cacao en marzo, no había una gota de agua y las flores se cayeron. O sea, no cuajaron, como llamamos la gente del campo, no cuajaron. Por lo tanto, esa sequía, esa sequía que acabó con el país y con nosotros también, vino precisamente otra sequía de dinero porque vino la catástrofe de Munez, que también terminó con la economía popular, porque los ahorrantes de Munez son personas, la mayor parte de personas mayores que viven de los intereses, que gente que tienen su cuartico guardado ahí, pero son dinero bien habido, que han vendido su finca, que han vendido su casa. Entonces, esa gente, con el dinero que le entraba mensual, iban al supermercado, iban al colmado, iban al almacén a comprar, pero le pagaban a la farmacia, porque la mayor parte viven enfermos y tienen que consumir mucha medicina y tenían que pagarle a la farmacia. Entonces, ese dinero que se pagaba los días 30 en Munez, ya no circula. Entonces, hay mucha gente que en vez de estar gastando, ahora lo que están es realmente viviendo, como llamamos en el campo de Campalache, para poder subsistir. Sí, eufemio. El panorama de hoy. Nosotros compramos 23 mil millones de dólares en productos y materias primas y productos terminados y apenas vendemos 11 mil millones de dólares. Tenemos un dólar que está casi a 54 por uno. Tenemos un combustible que es de los más caros de la región. Tenemos una energía que es de la más cara de la región. Y tenemos una presión fiscal hacia el comercio terrible. ¿Cómo piensan sobrevivir ante esta situación? Bueno, es una situación difícil, pero los comerciantes, la mayor parte somos empíricos. No tenemos otra profesión. Tenemos que tratar esperando mejores tiempos. Esperando mejores tiempos. Y uno así se ha aguantado. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy trabajando en negocios desde los seis años y siempre se está esperando un mejor tiempo. Yo espero, y los comerciantes así esperan, porque el comerciante es tesonero. Nosotros cumplimos con nuestros compromisos de pagar impuestos, de pagar empleados. Cualquier negocio, por ejemplo, el caso mío, en los negocios míos yo tengo alrededor de 270 empleados, que son 270 personas que viven del negocio directo, en los diferentes negocios, viven directo. Entonces, nosotros sabemos que si el comercio colapsa, el país se hunde. Entonces, por eso nos aguantamos por no colapsar. Los precios y el pueblo dominicano. Hoy nosotros tenemos un arenque, una libra de arenque, que está por los 100 pesos que anda la libra de arenque. No, tiene que estar algo más. Sí, algo más. 110 o 120. Al detalle me refiero. Sí, sí, al detalle. 110, 120. El azúcar, 25, 30 pesos. ¿Esa era la comida que no? Sí, sí, esa es la que menos. Entonces, todo este incremento de precio que afecta directamente a la población, porque los sueldos siguen prácticamente iguales. El poder adquisitivo del dominicano sigue prácticamente... ¿Ha disminuido? No, no, no. Ha disminuido con relación a la capacidad adquisitiva que tiene. Este caso de los precios que ahora mismo en diciembre volvieron y aumentaron. Cuando Hipólito Mejía, usted tenía un dólar al 55, tenía un combustible 70, 80, sin embargo el arenque estaba a 60 pesos y el galón de gas a 25. ¿A qué se debe esta disparidad y esta distorsión tan grande en los precios? A mí no me gusta comparar gobiernos, porque no soy de ninguno. Yo soy comerciante nada más. Pero épocas se pueden comparar. No era la misma época. Lo que yo pienso es que cuando, en esa época, todos los días, las primeras páginas de los periódicos decían, oye, dólar está tanto, oye, dólar está tanto. Y también los medios de comunicación digital y visual, eso era. Entonces, eso creaba una incertidumbre realmente en la comunidad, porque la gente vivía esperando, a ver, ¿cómo está el dólar? Ah, bueno, el dólar hoy subió 5 puntos. Bueno, pues ya eso se sabía que iban a subir las otras cosas. Y ya hoy está igual. Ahora, como los medios de comunicación y los comunicadores, la mayor parte, están de un lado, eso no lo dicen, por eso hay menos impresión en el país de que las cosas están caminando así. Yo traje un plátano ayer, 25 pesos, un plátanito. Sí, pero a nivel de productos industrializados, que son los que nosotros vendemos, diríamos que este año no ha sido un año realmente de inflación. Y estaba yo haciendo la comparación ayer de cómo compraba yo, por ejemplo, los espaguetis en enero y cómo lo compro ahora en diciembre, y es el mismo precio. Eufemio, bueno, al final ya nos están haciendo señas, pero quisiera plantearte lo siguiente. Tú vienes de Atabalero, de un campo, viene jovencito a la ciudad, comienza a trabajar. Un niño. Y has logrado crear un emporio económico que es, indudablemente, es algo grandioso, en el sentido de un hombre solo a fuerza de su inteligencia, su dedicación, toda esa cosa. ¿Cuál es el secreto del éxito a ese nivel? ¿Qué tú le puedes decir a juventudes que hoy día no tienen norte claro, sienten desazón por lo que puede ser su futuro inmediato? ¿Qué tú le puedes aconsejar basado en tu experiencia personal de eso que yo planteo? Bueno, y quiero comenzar por detrás. Hoy día, una gran parte de la juventud, no son todos, una gran parte de la juventud ve a los mayores como que estamos anticuados y como que ya nos generamos. Entonces, lo primero es que de las herramientas que usé y que recomiendo a los jóvenes que usen, que se lleven de los mayores, porque los mayores tienen experiencia. No es que lo pongan como un borrador total, no, no. Coger las sapiencias que la vida nos da y usted aprende como joven y se nutre. Lo primero que yo hice fue, cuando llegué aquí a la ciudad, fue ponerme a estudiar. Entonces, mi eslogan en publicidad dice, solamente trabajando. Lo he hecho desde los seis años trabajando. Estudiando, comencé a estudiar, no pude terminar la universidad, porque ya la parte económica me limitaba para poder graduarme de abogado, que era lo que yo anhelaba. A lo menos hubiésemos sido socios. Sí, sí, sí. Cuando terminó el CURNI aquí, terminé el CURNI, entonces ya para la capital, allá no pude soportar. Entonces ya tuve que dejarlo obligatoriamente. Entonces, solamente trabajando, estudiando, pero cumpliendo las buenas costumbres. No podemos, por ejemplo, ahora mismo, hay un, si el que le gusta la música, por ejemplo, usted ve cómo canta fulano de tal, pero ve el otro que dice muchas malas palabras. Y usted imite, el joven imite al que dice las malas palabras cantando. El que hace gestos realmente indebidos en televisión, ese es el líder. Ese es el líder. Entonces, la juventud es el futuro del país. Pero tiene que prepararse, y cada día prepararse más. Porque fíjese que ya el joven que no aprende inglés, es analfabeto. Los que no sabemos inglés somos analfabetos, porque la mayor parte de las instrucciones en un teléfono que usted compre, vienen en inglés. Pero el joven que no sabe computación, que no maneja una computadora, es analfabeto. Ya no es el caso de antes, que usted con un cuadernito iba a la escuela y eran cuatro o cinco materias solamente. Entre ellas, una que se ha olvidado, que debieran dar la moral y cívica. Porque eso nos dejó mucho. Amar al país, amarnos nosotros mismos y amar a nuestros ciudadanos el hecho de la moral y cívica. Bueno, llévese del consejo de un experto. Trabajo y formación. Gracias a don Eufemio por la compañía, por la respuesta a las preguntas que le hicimos. Y decirle públicamente que lo admiro. Toda la vida lo ha admirado. Gracias, gracias. Eufemio es un hombre muy admirado. Sí. De mañana.